Kevin Amaguaña Ahora uno de los talentos que más lo invitan a TC Televisión La verdad que siempre que voy y me han hecho esta última semana una invitación doble La paso muy bien porque es como que la familia, la familia que igual dejé por un momento Pero que siempre tiene un abrazo fuerte para mí Te están haciendo casting en vivo, cuéntalo todo Y hoy día lo que se dio en pantalla por el casting en vivo era solo por molestar, nada Solo era por molestar a Rainier que todo fue una broma pero la gente lo tomó Por ahí hubo un conflicto con Rainier Sí, pero ya está amigo Soraya Guerrero, ¿qué te dijo? ¿Te quiere o no en Detrás de las Estrellas? La amo Soraya, pero Soraya también es una mujer así como que muy polémica, tajante como tú lo dirías Pero también ella aproveché porque hice entrevistas Porque ahorita andamos buscando también como que qué está pasando en el tema para generar también contenido, amigo Kevin Amaguaña decía que por ahí ciertos canales se quieren guindar de tu nombre Hay buenos reporteros también en pantalla y también tengo que hablar de Silvana que fue la persona que ya me recibió también muy bien porque no había una necesidad entre nosotros hace mucho tiempo porque igual yo trabajé en la competencia pero desde que fui se aclaraban las cosas y súper bien con Silvana Pensábamos que estaban distanciados, pero ahora los vemos juntos nuevamente Porque cada vez que yo voy hay una cordialidad con ella y nada, me van a invitar creo que próximamente para otro foro Si la invitación sigue yo encantado voy a hacer lo que tanto me gusta, hablar de redes o también de Forántula, amigo en este caso ¿Será que Silvana quiere a Kevin Amaguaña como reportero de Detrás de las Estrellas y sacaría al reportero que está actualmente, Alex Matamoros? Estoy muy contento de donde estoy, amigo, si te digo que me llamó, me llamaron dos canales cuando apenas entré acá y le dije que no Fueron canales importantes pero Dios sabe siempre a su momento ¿Y con Yasu? ¿Que te vemos juntos o tú eres el nuevo romance de Yasu Montero? ¿Qué quisiera yo? Porque Yasu está buena, mentira Yo con Yasu también tengo una relación profesional en el tema de que más allá que es una de mis grandes amigas Yo la acompaño ahí a los eventos porque soy encargado de manejo de sus redes Por ahí nos hemos dado un par de besitos pero todo bien, todo bien Por eso hemos visto en las redes que te has dado piquitos con Yasu Y vemos que Yasu supuestamente está soltera Pero ya es hora de que Yasu tenga un hombre en su vida Escúchame, es que yo prefiero... ¿Sabes a quién? ¿A quién? ¿Quieres que te diga el nombre? Quiero que me digas el nombre Oye, es que no quiero que suene mal porque yo crecí viéndola a ella Yo crecí viendo esta serie muy popular A mi querida Tabata Galvez Que aún no tengo así como que el gusto de hablar con ella Pero yo veo viralizados por ella, ¿no? Que Carlita y la otra chica de los lentes No, 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 ni Esteban, no, no, no Yo veo viralizados por ella, es una mujer en serio Para viralizados Luis, el negro ahí, de la farándula